Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de lunes 25 de enero. El presidente López Obrador estará 14 días en confinamiento tras dar positivo ayer de COVID. Esto lo informó su vocero Jesús Ramírez Cuevas. El resultado, como le había dicho, se lo entregaron ayer por la tarde. La prueba se la hizo el sábado al llegar a San Luis Potosí cuando se sintió mal, sintió algunos síntomas. Ayer por la tarde le entregaron el resultado positivo y de inmediato lo dio a conocer. Por recomendación médica, el presidente, dijo su vocero, no puede dar la conferencia mañanera ni de forma virtual. ¿Por qué? No se explicó. También está confinado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por haber estado en contacto con el presidente. Esto lo confirmó el propio López-Gatell, quien participó en la conferencia nocturna desde su casa vía remota. Dijo López-Gatell que él no tiene síntomas. Informó que de todas las personas que tuvieron contacto con el presidente desde el viernes, todos están en observación y es una larga lista. Estamos hablando de Alfonso Rumo, de Marcelo Ebrard. Estamos hablando de Olga Sánchez Cordero, del gobernador de Nuevo León, de la candidata de Moreno al gobierno de Nuevo León. Estamos hablando también de los 10 empresarios más ricos de Monterrey, de Tatiana Cloutier, luego estamos hablando de San Luis Potosí y en Monterrey también, de los secretarios de la defensa de Marina, de Seguridad, el jefe de la Guardia Nacional, el gobernador de San Luis Potosí, el secretario de Bienestar. Con todos ellos estuvo, con su jefe de ayudantes, Daniel Azab, con su chofer, con la intérprete de la presidencia. Todos ellos están en observación. Todos ellos, más todas las personas que viajaron el viernes en el vuelo México-Monterrey, los que iban en las cercanías y el personal de cabina de sobrecargos, y todas las personas que volaron en las mismas condiciones, cercano a él, el domingo de San Luis Potosí a la Ciudad de México. El vocero, bueno, López-Gatell, aseguró que no va a revelar ningún dato clínico sobre la salud del presidente, ninguno dice que es su intimidad, a menos que él lo solicite. La secretaria de Gobernación acaba de informar que salió negativa de su prueba PCR y enseñó el resultado. El ingeniero Carlos Slim Melú ha dado positivo a COVID, sorpresivamente. Su hijo, Carlos Slim Domit, informó esta tarde que su papá asistió de manera preventiva al Instituto Nacional de Nutrición, él sabe dónde están los mejores médicos, el Instituto Nacional de Nutrición, para análisis clínicos, monitoreo y tratamiento, y que ha tenido una evolución, el ingeniero Slim, muy favorable al COVID a más de una semana de síntomas menores. Todo esto ocurre cuando esa noche hemos rebasado los 150.000 muertos por COVID-19 en México. Yo le había dicho que a finales de enero, no, nos ganó. Fue el 26 de enero, rebasamos 150.000 muertos. El cuarto lugar mundial de muertes. La Secretaría de Salud reportó esta noche 659 muertes. ¿Por qué? Porque el lunes, ¿acuerdan? Domingos y lunes bajan. Para un total de 150.273 defunciones. Más de 150.000. ¿Se acuerda cuando decía López-Gatell que 60.000 muertos serían al nivel desastre? Esta noche 150.273. Y seguirán creciendo, seguirán dolorosa y trágicamente aumentando las muertes. Esta noche se reportaron 8.521 contactos para un total de 1.771.740 casos acumulados. Por una mañana el presidente habló con el presidente ruso Vladimir Putin, con quien acordó que llega a México a la brevedad posible un embarque de la vacuna rusa Sputnik V y que rusa puso a disposición de México 24 millones de esas Sputnik. Ojo, esta vacuna no ha sido aprobada por ningún país de la OCDE ni por ningún país de la Unión Europea. No ha sido aprobada. ¿Por qué? Porque no ha cumplido la fase 3, me dijo el doctor Francisco Moreno, director de COVID del Centro Hospitalario ABC. López-Gatell informó esta noche que esa autorización, que la tiene que dar la COFEPRIS, que depende de él, la podría dar en las próximas semanas. O sea, ¿la van a dar sin fase 3? ¿Nos va a usar Rusia como su conejillo de indias? Son 24 dosis como son 2 a 12 millones de mexicanos. México se ubicó nuevamente en el último lugar de los 53 principales economías del mundo como el peor sitio para estar durante la pandemia, de acuerdo con un estudio de Bloomberg. Nuestro país, el peor lugar. El próximo lunes inicia el periodo ordinario de esta legislatura. Es el último de esta legislatura, además. Hoy se acordó que la sesión del Congreso General será virtual, a distancia. La Cámara de Diputados recibió la solicitud de desafuero que envió la Fiscalía de la Ciudad de México para procesar penalmente al diputado del PT y exdelegado en Coyoacán, Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito. Toledo negó las acusaciones. Calificó esto, claro, como una persecución política. La jefa de gobierno advirtió que la investigación contra Toledo es sólida y la Contraloría inició investigación contra el mismo Toledo por irregularidades administrativas. Esta mañana renunció a operaciones, por fortuna, pero una tercera parte de su capacidad, solo la línea 1 del metro que va de observatorio hasta Pantitlán. ¿Por qué digo que afortunadamente? Porque el sindicato había informado cuando se dio el incendio al día siguiente que las líneas del servicio se reanudarían en cinco meses. Ya están funcionando en la 4, 5 y 6 y parcialmente una capacidad menor, la línea 1 del metro y el próximo lunes reabre la línea 3. ¿Sabe cuántos somos ya en México? De acuerdo, de acuerdo al Inegi, 126, 14,024 mexicanos. Esto de acuerdo al Censo de la Población y Vivienda 2020. Los resultados fueron dados a conocer esta mañana. El presidente del Inegi, Julio Santaella, me dijo que hay una disminución en la tasa de crecimiento demográfico, que en estos 10 años fue de sólo el 1.2%, cuando en los años 60 era del 3.5%. La edad promedio en el país es de 29 años. Hay 15 millones de personas, sabemos pues, con más de 60 años en México. La Casa Blanca confirma que a partir de mañana todos los viajeros que lleguen por avión a Estados Unidos, extranjeros o estadounidenses, deberán presentar prueba negativa de COVID-19, con un máximo de tres días. Todavía no hay nada sobre el confinamiento, pero sí con la prueba negativa. Repito, estadounidenses o extranjeros, todos los que lleguen por vía aérea a Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Interna llamó a los migrantes a no salir corriendo hacia la Unión Americana, porque dijo que las leyes migratorias siguen siendo las mismas a pesar de una nueva presidencia. La Cámara de Representantes entregó esta tarde al Senado el artículo de juicio político contra Donald Trump, al que acusa de incitar a la insurrección. Delito gravísimo. Trump tiene hasta el 2 de febrero para responder. El juicio en el Senado comienza el 8 de febrero. Se espera que dure de cuatro a cinco semanas. Esta noche, en este momento, el dólar interbancario se está vendiendo, se cotiza en el mundo en 20 pesos con 12 centavos. Y aquí, en Ventanillas, esta noche se está vendiendo en 29, en 20 pesos, perdón, no. En 20 pesos con 39 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga. Este es LópezDóriga.com. Y usted está informado. Gracias. Gracias.